Nosotros no nos esperábamos esto, porque en realidad nosotros no nos esperábamos esto. Esto comenzó a las 1 de la mañana, pero aquí comenzó a meterse arriba a las 8 de la mañana, 8, 8 y media, pero en realidad no nos esperábamos esto. Cuando ese río comenzó a crecer, yo lo veía por allá, por la parte de la casa de la cocina. Cuando salgo acá afuera, le digo a mi esposo, el río viene demasiado grande. Tengo a mi nieto, pero los hijos míos se fueron a Cumanacuá, porque no se está metiendo el río. Cuando yo voy hacia la casa del hijo mío a sacar al niño que lo tengo durmiendo, yo lo llamo, le digo, párate, 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 que el río viene por la carretera. Cuando yo me agarro y salgo otra vez, ya veo el río demasiado hacia acá. Cuando me meto dentro de la casa, que abrí la puerta, eso fue una bomba, y entran conmigo dos defensas civiles, es que me quitan al niño y me sacan. Cuando yo le digo a la muchacha, cierra la puerta, el río casi me arrastra con él y ellos me quitaron al niño y salieron corriendo conmigo. Y lo que hacía era llorar, porque en verdad perdí todo, perdí todo, 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 todo. Perdí los carros, perdí la casa de repuesto, perdí todo, el material, todo. Y no me pasó nada ahorita, el niño lo tengo con una gripe inmensa, un poco de fiebre. Y yo que me agarré, ahora tengo los dolores lumbares. Porque si Dios no me puso esta prueba, Dios sabrá lo que tiene para nosotros todo lo que perdimos, las casas. Bueno, que nos dijeron, exactamente yo no estaba aquí. Yo salí para el avión de Monaco, que es el río que se había desbordado. Porque cuando salí, me conseguí a la mitad del camino con el frío que venía por la carretera. Y cuando me regresé en una moto que tengo, claro, no pude pasarme sin poder ser, sin poder ser. Y cuando llegué aquí, cuando estaba mi pareja allá arriba en el cerro, que ven para acá, estaba llena la casa de agua. A mí no fue que tenía un niñito pequeño y estaba durmiendo, pero mi mamá lo tenía. Y fue que lo sacaron los de protección civil y pudieron abrir la puerta y sacaron. Y dejé todo eso así y se perdió todo. El río lo sacó por aquí.